Hola Lore, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí, buenos días para ustedes. Aquí hay mucha gente que se ha convocado justamente frente a la embajada de Rusia. Todos son ucranianos residentes en Madrid. Yo voy a dar vuelta a la cámara justamente para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en este momento. Están cantando el himno de Ucrania, reclamando obviamente por estos ataques que sucedieron hoy a la madrugada. Muchísima gente estuvo más temprano y luego ya se instaló aquí la guardia policial prácticamente blindando a lo que sería la embajada de Rusia que está del lado de enfrente, es decir, está del otro lado de los móviles policiales. La gente está aquí haciendo una especie de velada, esperando a ver si de alguna manera alguna autoridad rusa los podría llegar a atender, cosa que entendemos va a ser imposible. Pero bueno, de esta manera muestran un poco el descontento los ciudadanos ucranianos que residen aquí en España, en Madrid precisamente. Tenemos entendido que en todas las embajadas del mundo se están realizando este tipo de manifestaciones justamente frente a las sedes diplomáticas del gobierno ruso. Recién le pedían a Putin que cese con los ataques por los conciudadanos que obviamente están allí en territorio ucraniano. Así que Lore, esta es la imagen desde aquí, desde el barrio de Salamanca, que es donde está la sede diplomática rusa y donde desde muy tempranito hoy se han convocado estos ciudadanos residentes aquí en España. Y recién, me voy a ir acercando, si me dan un minutito, recién estaba hablando con un ciudadano español, ¿no es cierto?, que me comentaba que la verdad que esto es mundial, no es solamente de Ucrania, ¿no es cierto?, esto es lo que me decían ustedes, ¿cómo es que…? Sí, lo vemos así como algo global, hoy todo es global además. Sí, sí, esto es una agresión contra los derechos de los países y de las personas, las personas en primer lugar, desde luego. Exactamente, el señor es un ciudadano español que obviamente vino aquí a solidarizarse con la gente ucraniana que está aquí desde muy temprano, como te decía antes, digamos de alguna manera manifestando su descontento con estos ataques que sucedieron hoy por la madrugada y que, esperemos, no continúen a lo largo de los próximos días. Veremos qué es lo que pasa, pero tienen pensado estar así, estar haciendo esta vigilia justamente aquí frente a la sede diplomática para acompañar a sus compatriotas que sí están en territorio ucraniano, Lore. Enseguida regresamos, Roxana, excelente tu cobertura, ahí ven ustedes en pantalla un código de barras porque en TN Comar tienen el ataque a Ucrania minuto a minuto.